Es malvada, querida Safiye. Vaya que lo eres. No es para tanto. Y se lo merecen, señor Fikri. Ellos también están fingiendo, lo sé. ¿Cómo es eso de que fingen? ¿Por qué crees que harían eso? Cuando les doy la espalda, no dejan de pelearse como unos verdaderos niños. Pero cuando estoy enferma, se tratan con cariño. Sí, es verdad. Entonces estás haciendo lo correcto. Así es. ¿Qué pasará si dejan de compartir? ¿Cómo van a poder amarse si ni siquiera están juntos? Pero, Safiye, este es un juego peligroso, ¿no? Gumus no debe enterarse. Si no, se enojará contigo. Señor Fikri, por la felicidad de mi nieta, haré lo que sea. Si se enoja, en dos días se le pasará. Pase lo que pase, estaremos juntas. Yo dejé mi casa y dejé mi hermosa tierra por ella. Hice todo por verla feliz. Ella y su esposo merecen ser felices y daría mi vida por ellos. ¿Pero qué dices, querida Safiye? No es necesario que hagas nada. Debo hacer todo lo que esté a mi alcance. Hoy estoy bien, pero mañana no lo sé. Solo mire lo que me pasó, señor Fikri. Ahora bromeamos porque estoy bien, pero si hubiera sido grave. Debo asegurarme de que Gumus esté bien sin mí. Gracias por ver el video.